¡Suscríbete al canal! Pero lo que le preocupa a la producción es que vayan a filtrar información, últimamente se han dado a conocer muchos videos de cuando van y dan información sobre ciertos participantes y evidentemente no le conviene el programa, entonces las medidas que están tomando antes eran las de a todos hacían que los metieran a la casa y que no salieran hasta que se callara la bocina de gritar información. Pero ahora dicen en la ADS que es muy complicado que estén metiendo y sacando personas, metiendo y sacando gente porque luego las agarraban haciendo ejercicio y era de que metían todas las pesas y terminaban su rutina dentro. Entonces lo que hace ahora la producción es justamente lo de ahorita, que cuando llega la bocina a gritar, ellos ponen música a todo volumen en la casa para que los famosos no puedan escuchar lo que dicen los demás, lo que se dice del exterior. Como pasó hace un momento que cuando escucharon que ya venía la bocina diciendo las porras y el apoyo, ¡pum! pusieron la música dentro de la casa. ¿Qué opinas acerca de estas medidas que está tomando la producción en contra de los fans? No olvides suscribirte al canal, dejar tu like en este video y compartirlo con todos tus amigos.